Con la tranquilidad de que ella está descansando, en paz de que ella está tranquila. Somos familia, y aquí el señor Mijares es uno más de la familia. Mamá, de repente se le va la onda o no se le va la onda, o puede tener una realidad diferente. Respecto a eso, los valores, el respeto, leales. Recientemente el mundo del espectáculo se llenó de luto luego de que se revelara la noticia de la triste partida de la madre del cantante Manuel Mijares. Misma que estuvo rodeada además de mucho misterio, pues recordemos que hasta el momento no se sabía que había sucedido con ella. Sin embargo, lo que más estuvo llamando la atención del público fue realmente la mala relación que tenía su exesposa Lucero con su suegra. Y es que para el momento en que se dio a conocer la noticia, Lucero ni siquiera hizo mención al respecto. Pero ahora la recordada novia de América estuvo rompiendo el silencio y estuvo mencionando parte de la información de la pérdida de la vida de su exsuegra. Y haciendo unas contundentes confesiones de la relación que existía entre ellas. Fue en un reciente encuentro con los medios cuando Lucero estuvo tomándose el tiempo para hablar del luto que justamente está atravesando su expareja y sus hijos con la pérdida de su madre o abuela. De hecho, en esa ocasión Lucero estuvo desmintiendo que ella mantuviera una difícil relación con su exsuegra. Pero no es un secreto para nadie que en realidad Doña Pilar siempre tuvo su recelo con Lucero. Pues ella nunca le estuvo perdonando la infidelidad que ella cometió en contra de su querido hijo. Se dice entonces que para Lucero nunca existió el perdón de Doña Pilar Morán. Pues hasta su último suspiro la madre de Mijares sostuvo entonces que la conocida novia de América le había sido infiel a su hijo. Y todo esto por el simple interés del dinero de su actual pareja Michelle Curie. De hecho, muchas personas aseguran que cada vez que Doña Pilar hablaba de Lucero lo hacía con mucho resentimiento. Porque ella consideraba que ella le había faltado el respeto a su hijo. Incluso de acuerdo con Doña Pilar, Lucero simplemente había deshonrado a su hijo. Y todo por el simple interés de tener más dinero. De hecho, fueron muchos años los que la madre de Manuel Mijares estuvo lidiando con la difícil separación de su querido hijo. Y para nadie fue un secreto aquella entrevista donde ella reveló que Lucero le había sido infiel a su hijo Mijares. Sin embargo, también en aquella ocasión pudimos observar cómo Mijares de inmediato salió en defensa de su ex pareja. Destacando entonces que las declaraciones de su madre no tenían ningún tipo de sentido. Y que esto lo había hecho simplemente porque era una mujer mayor. Pero lo que más estuvo llamando la atención en ese momento es que Mijares nunca estuvo destacando que la versión que había manejado su madre no fuese cierta. Incluso otra evidencia de la mala relación que existía entre Lucero y su ex-suegra es el hecho de que ella estuviese mencionando de que la pérdida de la vida de Doña Pilar no tomó de sorpresa a su familia. Minimizando entonces la pérdida de la vida de su ex-suegra. Destacando entonces que ella ya presentaba desde hace varios años inconvenientes de salud. Recuerda que esto es Famous Close-Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.